Siempre he sido un hombre de ciudad desde pequeño. Soñaba con escapar del ajetreo del día a día y siempre soñé con vivir en un pequeño pueblo alejado de todo. Tras meses de búsqueda y discusiones con agentes inmobiliarios, encontré una propiedad que quería llamar mía y empezar una nueva vida con mi hijo. Era un pequeño pueblo agrícola de Kansas con una población de unas 2.000 personas. Era perfecto. Compré el terreno, empaqué mis cosas y las de mi hijo y emprendimos el viaje hacia nuestro nuevo hogar. En retrospectiva, él estaba más emocionado que yo. Bueno, yo también lo estaba. Era empezar un nuevo capítulo en nuestras vidas. Mi hijo acababa de cumplir 9 años. Su colegio estaba cerca de nuestra nueva granja y no tenía muchos amigos en la ciudad, así que sabía que la mudanza iba a ser buena para él. Su madre, mi mujer, falleció cuando él era muy pequeño debido a una enfermedad, así que yo tenía toda la labor de criarlo. Sin embargo, era un niño muy feliz, siempre enérgico y curioso, igual que su madre. La granja que compré se llamaba Crossrest. Era un par de acres llenos de maíz dulce que ya eran más altos que yo. Gran parte de él también estaba listo para cosecharse, y yo estaba entusiasmado por empezar en nuestra nueva aventura. Cuando vi el terreno en internet, solo pude pensar que era perfecto. No era demasiado grande, pero tampoco demasiado pequeño. La casa de dos pisos de la propiedad parecía que tampoco estaba en mal estado. Como si alguien la hubiera arreglado recientemente. El banco dijo que los últimos dueños la abandonaron de la nada, y pude conseguirla por una ganga. Dijeron que es común que la gente se sienta abrumada por el alto mantenimiento que se necesita para administrar una granja, pero yo sabía que estaba preparado. Después de horas conduciendo a través de los Estados Unidos, por fin llegamos a nuestro nuevo hogar. Era cerca del mediodía cuando llegamos a Crossrest por primera vez. La forma en que los campos y la casa se iluminaban era precioso. Mi hijo apenas podía contenerse en su asiento cuando llegamos, tirando rápidamente de la manija de la puerta, gritando y chillando de emoción. Me alegré de que le gustara. Verlo feliz era todo para mí. Aparqué el auto y él ya estaba en el campo, corriendo por el sendero asombrado por todo. Yo también empecé a adentrarme en el sendero para poder verlo todo en persona. Una cosa que las fotos no mostraban era que el número de cuervos en la propiedad era abrumador. Me advirtieron que los cuervos parecían reunirse mucho en el lugar, pero había el doble de cantidad de lo que se mostraba en las fotos. Sin embargo, no dejé que me afectara. Era un problema menor. —¡Papá, mira aquí! —escuché a Laia gritar. Me acerqué a él para ver por qué estaba tan emocionado y qué estaba mirando. Era un espantapájaros. Me acerqué y él estaba muy emocionado por verlo. Estaba colocado sobre una alta cruz de madera que colgaba sobre todos los campos de maíz. Tenía los brazos atados a los lados y las manos se agarraban a la cruz. Recuerdo que en ese momento se me hizo espeluznante. En nuestra brillante y feliz nueva granja, este espantapájaro será como una figura oscura en todo ello. Y no estaba haciendo bien su trabajo, ya que los cuervos descansaban en la cruz con él y encima de sus hombros. Cuando miré de cerca su cara, todo lo que vi fueron puntadas de ojos y una boca con heno sobresaliendo, con una corbata alrededor de su cuello para sostener su cabeza. Miré alrededor de su cuerpo. Llevaba una ropa hecha a mano con pequeños huecos de heno que sobresalían por los agujeros. La ropa era como la de un granjero. Llevaba una gabardina oscura que estaba desgastada y rasgada en la parte inferior. Llevaba botas negras, con una puntera que parecía haber visto días mejores. Y por último, un sombrero oscuro en la cabeza como toque final. Parecía que no encajaba con el resto de la granja, pero el haya parecía encantarle. ¿Puedo ponerle un nombre, papá? ¡Por favor, por favor! Dijo emocionado. No quería arruinar su felicidad con lo desagradable que me hacía sentir aquella cosa. Ah, qué diablos, pensé. Si a él le gustaba, yo sufriría por él. Sí, adelante, ponle el nombre que quieras. Alaya se lo pensó un rato. Miró alrededor de la granja y todos los cuervos, y luego al espantapájaros. Tobías, traidor de toda la humanidad. Dijo con tanta inocencia en su voz. Honestamente, darle un nombre como ese lo hacía parecer más oscuro. Tobías será entonces. Con un brazo alrededor de él, le dije. Vamos, desempaquemos las cosas y veamos el nuevo lugar. Dije, dirigiéndolo hacia la dirección del auto. Los cuervos grasnaban a nuestro alrededor mientras regresábamos. Las dos primeras semanas fueron estupendas. Empecé a entender la vida en la granja. Conseguí todo el equipo y las herramientas que necesitábamos. Algunos arreglos menores de la casa y el granero. Incluso le dije a mi hijo que pronto podríamos empezar a elegir algunos animales. Incluso fuimos al pueblo y conocimos a muchos lugareños. Muchos de ellos ni siquiera habían oído hablar de cross-rest cuando se los mencioné. Lo que me extrañó con lo cerca que estaba de la ciudad. Sin embargo, estaban entusiasmados con el maíz que les prometía a todos. Todo era perfecto hasta que empezó a suceder. Yo estaba trabajando en el granero de atrás, en el lado opuesto de los cultivos, lejos de la casa. Le estaba dando una mano de pintura que necesitaba desesperadamente. Cuando oía a mi hijo en los campos, era como si hablara con alguien. Curioso, le grité. —¿Con quién hablas, amigo? Se hizo el silencio durante un rato. Me preocupé, así que dejé las brochas y me acerqué a donde estaba la pasarela para atravesar el campo. —¿Alaya? Volví a decir. Entonces él salió de entre los cultivos, mirándome como si hubiera hecho algo malo y tuviera miedo de meterse en problemas. Intenté ver qué le pasaba. —¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Con quién estabas hablando aquí fuera? —¿Con los pájaros? —le dije bromeando, pero tenía cara de nerviosismo. —Estaba hablando con Tobías. —Dijo, todavía nervioso. —¿Ah, sí? ¿Qué tenía que decir Tobías? ¿Está listo para algo de ropa nueva porque la suya no se ve tan agradable hoy? Continué bromeando. Mientras me limpiaba un poco la pintura que se me había pegado en las manos, empecé a caminar de vuelta hacia el lado del granero. —Tobías no habla mucho, solo escucha. Me saludó, así que le devolví el saludo y le pregunté cómo estaba. —Dijo. —¿Lo saludó? —¿Debía de ser el movimiento del cuervo y se confundió? Aún así no quería que pensara que podía moverse. —Hijo, no creo que Tobías pueda moverse. Al fin y al cabo, está hecho de paja. Me interrumpió el haya antes de que pudiera terminar. —Sí que se mueve, papá. Lo he visto. No tenía ni idea de qué estaba hablando ni de cómo responderle. —¿Estás seguro? ¿Cuándo has visto tal cosa? ¿O me he perdido de algo? —Dije, claramente discutiendo con mi hijo de nueve años, sobre si el espantapájaro se movía o no. —Bueno, me saludó y deja su cruz por la noche. A veces lo veo moverse por los campos y anoche estaba delante de nuestra casa. Se me detuvo el corazón. —¿Qué acababa de decir? Lo demás podía dejarlo a su imaginación, pero si había visto a alguien delante de nuestra casa, empezaba a alarmarme. —Espera, espera. ¿Viste a alguien frente a nuestra casa anoche? ¿Y ves gente moviéndose en los campos? ¿Por qué no me habías contado nada de esto hasta ahora? Elilla parecía nervioso como si estuviera en problemas por no haberlo mencionado antes. Pero esto era preocupante. Intenté ser amable con él. —Oye, mira, no estás en problemas, pero cosas como esta tengo que saberlas, amigo. No podemos tener gente corriendo por nuestra propiedad. No es seguro. Traté de tranquilizarlo. Pero si alguien estaba acechando alrededor de la granja por la noche, quería saberlo. Me alegraba de que me lo mencionara. Así podría estar más atento. —No es gente, papá. Es Tobías. Otra vez intentó decirme qué es el espantapájaros. Y bueno, en realidad, probablemente era mejor que pensara eso a que fuera una persona. No quería discutir con él y disgustarlo. Así que lo dejé. —Bueno, terminemos por hoy. Vamos a preparar la cena. Lo rodeé con mi brazo, mirando alrededor de nuestros campos mientras empezábamos a regresar a la casa. Esa noche, después de cenar, acosté a Laia y estuve en mi ordenador trabajando un rato. Seguía trabajando desde casa a distancia, aunque ahora nos dedicáramos a la granja, para asegurarme de que seguíamos teniendo algo de liquidez. Y me quedaba despierto por la noche terminando el trabajo hasta bastante tarde. Normalmente, hasta cerca de medianoche. Esa noche no dejé de pensar en lo que dijo mi hijo sobre la gente en nuestros campos. Me preocupaba, así que pensé en denunciarlo a las autoridades locales para que quedara documentado. Probablemente se trataba de unos niños jugando en nuestros campos. Entonces, oí algo fuera. Parecían pasos lentos y trotones al otro lado de la pared donde yo estaba sentado. Me quedé helado. Realmente, había alguien fuera. ¿Qué podía hacer? Recuerdo que pensé que aún no tenía un arma, y sinceramente, no quería usarla. Empecé a levantarme lentamente de la silla, y rápidamente me acerqué a la lámpara para apagar las luces. Quería que la habitación estuviera lo más oscura posible, para poder echar un vistazo por la ventana y ver qué era antes de que me viera a mí. Oí el ruido sordo y lento de lo que fuera, pero aún no podía ver nada por la ventana en la que me asomaba. Podía sentir mi corazón palpitando, nervioso, esperando ver lo que fuera que estaba caminando libremente por nuestra propiedad, esperando que fuera algún animal. Entonces, oí algo, muy bajo. Oí palabras. No es real. Sigue mi voz. Puedo ayudarte. Es solo una historia perdido en la oscuridad. Todo solo. Déjame entrar. Es aquí, déjame entrar. Eran como frases entrecortadas, con largas pausas entre ellas. Decía estas cosas con una voz rústica. Ahora no había duda. Alguien estaba afuera caminando libremente. Escuchar las voces solo me enfureció más honestamente. Me negaba a dejar que alguien caminara libremente por nuestra propiedad. Finalmente me armé de valor. Agarré un bate de béisbol que tenía, y empecé a caminar hacia la puerta principal. La abrí de golpe y corrí hacia el lado de la casa que daba a los campos, donde juraba haber oído los pasos. Pero no vi nada. Lo único que oía ahora era el viento soplando y los cultivos balanceándose de un lado a otro. Estaba muy confundido. Sé que oía algo. El cielo nocturno estaba despejado así que podía ver a mi alrededor. Pero no lo suficiente como para buscar huellas de gente. No sabía qué hacer. Entonces, de repente, empezaron a oírse fuertes estruendos. Como si algo estuviera tirando platos, marcos de fotos de las paredes e incluso las sillas. Estaba dentro de mi casa. Sea lo que sea, estaba dentro de mi maldita casa. Debió de colarse por delante cuando salí. Me dio un vuelco el corazón. ¿Cómo pude ser tan descuidado? ¡Dios mío, Alaya! Entré en pánico. Volví rápidamente al frente de la casa, entrando por la puerta principal. Era como si alguien hubiera dejado entrar a un toro salvaje a nuestra casa. Todo estaba volcado y destrozado en el suelo. Había cristales rotos por todo el suelo de la cocina. Intentaba moverme para no pisar ningún cristal. Empecé a oír de nuevo la rústica voz. Solo que esta vez estaba gritando violentamente, chillando más palabras por toda mi casa. ¡Por el camino! ¡Por el campo! ¡Oigo cuervos! ¡No abras los ojos! Pasé la cocina, tratando de llegar a la escalera lo más rápido que pude. Fuera lo que fuera esa cosa, estaba arriba, haciendo estragos. Tenía que llegar a Alaya lo más rápido posible. Seguía gritando cosas arriba mientras se movía como si buscara algo. ¡Olivia! ¡Escóndete! ¡Ya viene! ¡Olivia! ¡No eres real! ¡Monstruo! ¡Ayúdeme! ¡Abre la puerta! ¡Sigue corriendo! ¡No morirá! Todo lo que decía no tenía sentido, como fragmentos de frases. Pero cada palabra tenía peso. Su voz era aterradora, fuera lo que fuera. Sabía que no podía ser humano después de oírlo gritar. Llegué a lo alto de los escalones, oyendo un grito que cortaba la sangre de Alaya en su habitación. ¡Papá! ¡Ayúdame! ¡Quieres llevarme! Dijo en un tono que tenía puro terror detrás de cada palabra. Los lados de las paredes tenían agujeros y marcas de garras por todos los lados, como si algo se estuviera abriendo paso a través de los pasillos. La puerta de su habitación estaba fuera de su sitio y estaba recostada contra la pared. Un fuerte estruendo como de cristales rotos provenían de su habitación. Finalmente llegué y no vi a nadie. Miré a mi alrededor con un pánico frenético. Su habitación estaba destruida como si hubiera corrido alrededor luchando por agarrarlo. Llamé a mi hijo a gritos. ¡Alaya! ¿Dónde estás? Le oí gritar de nuevo. Me di cuenta de que la ventana estaba rota, como si algo la hubiera atravesado y hubiera saltado. Me acerqué corriendo y miré hacia afuera. Había cristales rotos en el suelo y entonces lo vi. Algo arrastraba a mi hijo por el campo mientras él seguía gritando por mi ayuda. Desapareció y solo pude ver cómo se partía el maizal desde arriba a medida que se adentraban en él. Me di la vuelta. Volví a bajar las escaleras y salí al exterior, corriendo en dirección a los campos. Los gritos de Alaya resonaban en la noche. Yo era incapaz de protegerlo. Incapaz de hacer nada por él. No podía igualar su velocidad. Se movía con tanta fluidez por el campo mientras los cuervos surcaban los cielos como si fueran sus sirvientes. Los gritos débiles de mi hijo me guiaron hacia donde lo llevaban. Me sentí tan impotente. Las lágrimas empezaron a correr por mi cara. Perdí a su madre. ¿Y ahora qué? ¿Iba a perder también a mi hijo? Por Dios, juré que cuidaría de él. Sus gritos acabaron por cesar, pero yo continué con los míos, esperando tener noticias suyas y hacerles saber que papá estaba cerca. Salí del campo y entré en uno de nuestros claros entre los cultivos. Allí estaba. Alaya estaba tendido allí. Estaba cortado, pero parecía estar bien. Empecé a sentir alivio, así que corrí hacia él. Una vez en mi abrazo, nada me lo arrebataría. Me miró llorando y aterrorizado. Gritó, papá, ayúdame, sácame de aquí, por favor. Tengo mucho miedo. A medida que me acercaba a él, me sentía mejor cuando estaba a punto de tomarlo en brazos y sacarlo de allí, lejos de sea lo que fuera este infierno. Justo cuando me acerqué lo suficiente, lo que parecían ocho siluetas de mano salieron del cultivo, agarrándolo violentamente antes de que yo pudiera hacerlo, sumergiéndolo en los campos, arrastrándolo por el suelo de nuevo hacia el maizal. Al instante, me gritó sorprendido. ¡Alaya, no! ¡Agárra mi mano! Grité, mientras todos los sentimientos de esperanza que sentían al estar tan cerca de él, se desgarraban de nuevo delante de mis ojos. Lo seguí intentando, agarrarle la mano. Pero no fue suficiente. Cada intento fallaba. Ni podía tocarlo. Entonces el grueso tallo de maíz ya no existía. La zona estaba toda tendida como si fuera un pequeño círculo de cultivo. El cielo estaba casi ennegrecido por el enjambre de cuervos que se arremolinaban sobre él. Pero al fin pude ver lo que se llevaba a mi hijo a la luz de la luna. Era Tobías. El espantapájaro se estaba vivo. ¡Alaya tenía razón! Sentí un miedo inefable al ver esa cosa. Se inclinó hacia atrás mientras le abría el pecho, con lo que solo podía describir como sombras que salían de él. Formando lo que parecían más de veinte siluetas de manos que agarraban y envolvían a Alaya. Algunas se agitaban frenéticamente, con movimientos inhumanos. Agarrando el aire, otras el suelo, mientras la mitad envolvía a Alaya. Una de las manos le tapaba la boca y amortiguaba sus gritos. No sabía qué hacer. ¡Tobías no puede moverse! ¡Está hecho de paja! Con lágrimas cayendo por su rostro, Alaya extendió su mano hacia mí. Las manos lo envolvieron lentamente y se posaron a su alrededor, tirando de él hacia el vacío eterno de su pecho. Tras consumirlo, su pecho empezó a coserse mientras se inclinaba hacia adelante, ahora encorvado. Solo pude quedarme helado en el hogar. No podía mover ni un solo músculo de mi cuerpo. El único ruido eran los cuervos que grasnaban y volaban en círculos a nuestro alrededor. El espantapájaros lentamente empezó a moverse de nuevo. Miró hacia mí, clavando su cara cosida en mi alma. Dijo una última cosa esa noche. Es solo un espantapájaros. No tengas miedo. Hubo calma después de eso. Hasta que entonces soltó otro grito rústico que atravesó el cielo nocturno, enviando a todos los cuervos volando en diferentes direcciones. No podía luchar contra esa cosa. Esto tenía que ser la encarnación de una pesadilla viviente. La adrenalina se apoderó de mí y me lancé hacia atrás. Salí del claro y me dirigí al sendero que llevaba a la casa. Corrí mientras este espantapájaro se empezó a arrastrar a cuatro patas como un animal. Volví a mirarlo. Las siluetas de todas las manos habían vuelto, agitándose alrededor de su cuerpo. Se movían como serpientes en distintas direcciones, frenéticamente. Las utilizaba para agarrarse al suelo y avanzar más rápido, gritando con su rústico aullido mientras me perseguía. Doblé la esquina donde estaba el granero y el camino final se extendía hasta la parte delantera de la casa y el auto. Estaba jugando conmigo. Es como si quisiera que sintiera la esperanza de poder escapar antes de que me llevara. Volví al frente de la casa y me dirigí a mi vehículo. Suelo dejar una llave de repuesto en el auto por si ocurre algún imprevisto. Nunca pensé que eso sería una luz en la oscuridad de esa noche. Rápidamente me subí y lo encendí. Los faros parpadearon delante de mí, pero no vi nada. Rápidamente puse la marcha atrás y quise salir de allí lo más rápido posible. Mi corazón latía con fuerza y las lágrimas caían por mi rostro. Fui incapaz de protegerlo. Sentía que debería haber hecho más, pero enfrentarme a esto era cavar mi propia tumba. Aunque, bueno, mi vida ya no tenía sentido. ¿Qué sería de mí sin él? En cuanto empecé a retroceder, aterrizó en la parte delantera de mi auto, destrozando el parabrisas. Su silueta de serpiente rodeaba la parte delantera. Su cara estaba a centímetros de la mía. El parabrisas agrietado era la única barrera entre nosotros. Era como si mirara dentro de mi alma con sus ojos demoníacos. Dejó escapar otro grito. El grito era tan fuerte que parecía a punto de rasgar la costura que unía su boca. Rápidamente puse el auto en marcha y frené en seco. La criatura salió volando de la parte delantera por la fuerza y cayó al suelo. Vi cómo se revolcaba y volvía a mirarme. La dio la cabeza y empezó a correr hacia mí. Y entonces lo arrollé con el auto. Al hacerlo, oí sus gritos. Rápidamente puse la marcha atrás y volví a atropellarlo. De nuevo, gritó con un chillido agudo. Repetí este movimiento una y otra vez. Quería matarlo por haberme arrancado todo. Finalmente, di marcha atrás. Conduje hasta la comisaría tan rápido como pude para informar de todo lo que había pasado. Cuando volvimos al lugar, el espantapájaros no estaba allí. Tampoco creyeron nada de lo que dije sobre lo que había pasado esa noche. ¿Y cómo podía culparlos? Todo lo que sucedió parecía un mal sueño. Vieron el estado de la casa y volvieron a preguntarme si había algún detalle que se me hubiera escapado. Incluso me interrogaron. Y todavía me siguen investigando, pensando que yo tuve algo que ver. Ellos mismos dijeron que muchas cosas eran inexplicables. Pero el caso sigue abierto hasta hoy sobre la desaparición de mi hijo. Aún oigo su voz rústica imitando mis palabras en mi cabeza por las noches. Yo sé lo que vi. Y sé lo que se llevó a mi hijo. Y también sé que sigue ahí fuera. Y recuerden que... Les ha hablado la voz de la oscuridad. Y hasta pronto. El fin. Y virrhe. J слово. Y el cu忘o. agneteado por la oscuridad. Y en menor.